Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara Aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona Y también un poquito de nuestra Tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas Que de verdad esto me ayudaría mucho La primera averugación que hicimos en su momento fue que el polaco iba a estar afuera Por su lesión de 3 a 6 semanas Nos lo desmintieron desde Barcelona, nos dijeron que no Que la lesión era para muchos menos días Eran pocos días Así es, pocos días El comunicado oficial dijo que se recuperará en poco tiempo Poco tiempo Nosotros dijimos de 3 a 6 semanas y nos dijeron No, esa información no es correcta El día de pasado mañana se cumplen las 3 semanas Polaco y Kojea Hoy estamos a 2 días de las 3 semanas Polaco-Kojea Cuidado y le vaya a pasar lo que le pasó a otro jugador importante del fútbol ecuatoriano Que no se operó en su momento y tuvo que operarse después Cuidado Cuidado Mucho cuidado ¿Te refieres a Cristianova? Mucho cuidado Para terminar el tema de los árbitros No coincide porque priva con falta física una evidente posibilidad de gol Y lo de Adoni Lógico que debía ser expulsado Por esa acción que es muy grave Como que si fuera la agresión al árbitro Y uno le dice Debió ser roja también para Romario Y no que cambió la ley Que ya no puede haber doble sanción drástica Y con el penal y la amarilla bataba Cuando hay una posibilidad clara de gol Se sanciona igual con roja O sea, era roja para Romario En ese aspecto todo coincide O sea, la calificación Yo calculo Para mí Yo calculo Se fregó Vergelio Vergelio va a tener calificación mala Vergelio calificación mala Y otra vez contra Barcelona Pero Pitana no le va a poner mal ¿Cuánto? No es que Pitana es Dios Que Pitana es qué Pero le va a poner aceptable Yo con ese par de jugadas No sanciona Voy a estar contigo Grabe esto, señor director Grabe Ya Ayer El buen arbitraje era Roja para Romario Caicedo Repetir el penal Penal contrabando Y expulsión a Donis Preciado Ya Ayer un buen arbitraje Me mencionaste en tu momento Que deciste Belén y todo el demás ¿Cuál fue tu...? No sé, en Chambier Pero un día Me echó en la camisa de Barcelona ¿Cómo crees que el crimen? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo crees que el crimen? Estoy preguntando aquí yo No, no, no te digo a ti Si te dicen cómo ha defendido Te pregunto a ti cómo ha jugado Con la tancita de Barcelona ¿Te queda algo? ¿Te lo preocupan? Y ver el testimonio Sobre lo que pasó En el campo del juego Un clásico Se queda ahí Un clásico Sí Nos quedamos con esa sensación Creo que Fue una jugada Fue una jugada Fue una jugada de ello Para la técnica De Lune De nuestra jugada Casi lo que yo hice Un poco de la jugada Traviendo Creo que La podíamos haber cortado antes Pero bueno Nos quedamos con eso De que se podía haber cortado antes De la jugada Pero creo que En línea general El equipo es un gran esfuerzo Los chicos que entraron también Creo que No se entordaron En el día que estaba En el que el equipo estaba Pero Nos vamos Siempre hay que ganar el partido Creo que nos vamos Con la tristeza De que pudiéramos haberlo ganado el partido Creo que el esfuerzo De los mejores guiadores Y por momentos Como ya que lo meten Canejamos el partido Pudimos Tener la pelota Poder ocupar opciones Bueno Nos vamos con esta sensación Que lo podemos haber ganado Pero Creo que Los jugadores Campeones Los que iniciaron Los que ingresaron Los que hicieron De buena forma Y bueno A seguir trabajando Sabemos que tenemos Un decidido de partido Durante todo este mes Y bueno Queremos Afrutar de la mejor manera Y que sea el resultado Que nos permita Seguir peleando Por la primera etapa Gracias compañeros Sale Adonis Preciado Obviamente Del Camerino Recibe los Cariñitos También Del Encheve Melega Adonis Preciado Ahí Sale Adonis Preciado Obviamente Custodiado También Por la policía Y por algunos Miembros de la Liga Pro Así se ve el ambiente También acá En los exteriores Del Capo Adonis Preciado Adonis Preciado Adonis Preciado Adonis Preciado Bajón Gracias.